Una masa de dulces y cariñosos conmigo y de empáticos, así que nada, yo no me voy a hacer la pelotuda y no me quise hacer la pelotuda en ningún momento porque así como conté cada parte de mi vida desde cuando me quería enamorar hasta cuando me enamoré. Eso es el amor, cuando conectás con algo o con alguien, en este caso como yo conecté con Bruno. Un romance que sorprendió a todos en las redes sociales y fue un verdadero furor. El romance del ex de Nati Jota con Ivana Nadal. Una vez aclarado el tema si eran o no amigas, ambas se refugian en sus redes sociales. Nati Jota le agradeció a todos los seguidores por la cantidad de mensajes con muchísimo cariño, deseándole fuerza para sobrellevar este momento porque ella reconoce que está sorprendida por este romance. Para agradecerles a todos por los mismos mensajes que me enviaron a mí, de verdad, del corazón. Más allá de la solución, bla. Una masa de dulces y cariñosos conmigo y de empáticos. Así que nada, yo no me voy a hacer la pelotuda y no me quise hacer la pelotuda en ningún momento porque así como conté cada parte de mi vida, desde cuando me quería enamorar hasta cuando me enamoré, hasta cuando corté y me sentí muy mal, tampoco me puedo hacer la pelotuda ahora. O sea, me parece que nada, claro. Así que no me hago la pelotuda y acá estoy y de verdad les agradezco y nada, soy nada más. De verdad, no quiero y nada, ahora hablemos de pagadas de vuelta, por favor. Nati Jota quiere también refugiarse en el humor. Yo ya pregunté en Twitter cuándo puedo empezar a hacer chistes con esto. Yo la vivo así. Nada quiero que se tome personal. Eso me da paja, para mí es un viaje, ¿entendés? Yo toda mi vida comenté y hice chistes de todo lo que me pasaba. Nati sigue compartiendo con sus seguidores sus horas de entrenamiento a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, Ivana Nadal no muestra sus ejercicios físicos, sino más bien mensajes espirituales. Todavía se odió que pudiste sentir alguna vez, por lo que sea, que lo reconozcas que es dolor. Y que lo sanes, que lo sueltes, que te liberes de ese dolor, que elijas conectar con la vida, con ser feliz. Eso lo construís vos. En su cuenta de Instagram, Ivana habló de amor. Esto es lo que dice ella, a través de su cuenta, sobre la familia, los hijos, esta nueva relación que está teniendo con el ex de Nati Jota. Eso es el amor. Cuando conectás con algo o con alguien. En este caso, como yo conecté con Bruno. Ivana habla de un despertar espiritual. De razonar, que dejé de buscar en mi cabeza y en las experiencias vividas y en lo que me habían enseñado, si estaba bien o mal. Simplemente comencé a aprender y a desaprender todas esas cosas que me metían en casillas, que me llevaban a tener etiquetas, a sentir dependiendo de un título, de un tiempo, de lo que me habían contado que tenía que ser lo que yo debía hacer en determinada situación. Cuenta que está viviendo un momento muy especial de su vida. Estoy transitando un momento de mi vida muy especial que realmente me llevó a pensar un montón de cosas, a conectar con cuán seteada estaba, cuán programada estaba para supuestamente amar, supuestamente relacionarme con otra persona, supuestamente conocerla y generar un vínculo. Y hace poco, como algunos sabrán y otros no, porque pueden ser seguidores nuevos, comenzó a ocurrir mi despertar espiritual y con eso me comenzaron a pasar un montón de cosas. ¿Por qué será que causa tanta polémica este romance? Dale, sean felices, regalen amor y reciban amor, por favor.